Hebreos capítulo 4 versículos 1 al 11 Dice así la palabra del Señor Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo Por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo Por lo tanto puesto que falta que algunos entren en él Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva No entraron por causa de desobediencia Otra vez determina un día Hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David Como se dijo Si oyeréis hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Porque si Josué les hubiera dado el reposo No hablaría después de otro día Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios Porque el que ha entrado en su reposo También ha reposado de sus obras como Dios de las suyas Procuremos pues entrar en aquel reposo Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia La verdad es que leer esta porción No es leer una porción narrativa de los evangelios No es leer una de las historias conocidas del Antiguo Testamento Sansón, Elías Leer esta porción es algo como extraño a nosotros No hablamos de esta manera No usamos el simbolismo de una manera natural Que aparece en esta porción Pero nosotros tenemos una ventaja Si nosotros no entendemos a Shakespeare Si nosotros no entendemos al escrito de algún filósofo De antaño ya no le podemos preguntar Que fue lo que quiso decir Pero nosotros conocemos al autor de este libro Vamos a orar Y vamos a pedir que ilumine nuestro entendimiento Para que la esencia de lo que nosotros tenemos que poner De esa porción en nuestras almas Se cumpla hoy Vamos a orar Padre Te damos gracias por el regalo que es Tu palabra Y te damos las gracias Porque ella es fiel y verdadera Y lo que tú prometes Tú lo cumples Aquí oh Dios En esta porción Tenemos una enorme promesa Y nosotros queremos asimilarla Queremos apropiarnos de ella Abre nuestro entendimiento Permítenos Poder hacer distinción entre idea e idea Comparar textos aquí y allá Y poder nosotros derivar La enseñanza y la aplicación Que tú quieres para cada uno de nosotros Que nos encontramos aquí Para estudiar tu palabra Bendito seas oh Dios Porque tú te deleitas En hacer bien a tu pueblo Y hoy Te pedimos algo que de seguro Que es de tu corazón Queremos entenderte Y queremos obedecerte Ayúdanos Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén El descanso Es algo muy anhelado Sobre todo Prométeselo a una persona Que está agotada Por eso hay personas Que escriben Casi poéticamente Cuando llegan los viernes Porque para ellos significa Por fin el descanso Del fin de semana Otros pueden anhelar Unas vacaciones Bien merecidas Después de un tiempo de trabajo Esas vacaciones Pueden significar La restauración De sus fuerzas físicas Restauración De las capacidades intelectuales Etcétera Etcétera El descanso Es una muy buena noticia Para aquel que está Cansado El libro de Hebreos Es un libro de fe Y esperanza El libro de Hebreos Es un libro Que nos inspira A esperar Lo que Dios Ha prometido Lo hace mencionando Lo que Dios ha hecho Y lo hace Poniendo ejemplos De otros cristianos Que por la fe Han alcanzado Esas promesas Y nosotros tenemos Sus ejemplos Delineados Allí por ejemplo En Hebreos capítulo 11 Para nuestro estímulo En Hebreos capítulo 6 En una porción Como ejemplo Para nosotros Hebreos 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 Nuestras vidas Pelados Por esas cosas Por esas cosas Que esperamos Por eso es que En segunda de Pedro Capítulo 3 Dice Que nosotros Que esperamos Cielos nuevos Y tierra nueva Nosotros mismos Practicamos Y ejercitamos La piedad Porque si ciertamente Porque si ciertamente Esperamos Que Dios Va a emitir Justicia Por fin Y que castigará Al malvado Y que salvará A los suyos Estas cosas Deben infundir En nosotros Un amor Por sus cosas Y un menosprecio Por las cosas De este mundo Porque el mundo Pasa Y sus deseos Pero la palabra Del Señor Permanece Para siempre Y algo debe Ocurrir En el corazón Cuando nosotros Abrazamos Esas promesas De Dios Cuando no Hacemos esto Cuando no Abrazamos Las promesas De Dios Entonces El peligro O el riesgo Es la apostasía Por eso La apostasía Es otro gran tema Del libro De Hebreos Y cuando Estuvimos viendo El capítulo 3 Vimos como Dios juró No entrarán En mi reposo Algunos No entrarán Y cuando dijo No lo harán Es no lo harán Nunca Y por eso Precieron en el desierto Aquellos que estudiamos En el capítulo 3 Y volverá a hacerlo En el capítulo 6 Y volverá a mencionarnos Este peligro En el capítulo 10 Es una especie De caída final De la que no hay Regreso Una caída De la que no hay Arrepentimiento En estos días Se celebra Para los Amantes Del deporte La Liga Diamante Anteriormente Se llamaba La Liga Dorada Ahora se llama La Liga Diamante Es el evento De mayor amplitud En el mundo De campo y pista Se llevan a cabo Diversas competencias En diversas ciudades Del mundo Y eso Va a lo largo De todo el verano Ya Nosotros tenemos A un Luguelín Santos Que ayer Ganó su competencia De los 400 metros Llegó en primer lugar Y así Otros Atletas Compiten Con mucho Entusiasmo Ustedes pueden Imaginarse Lo que demanda La preparación De un atleta Para competir En uno De estos eventos Y Me Me preguntaba Uno de mis hijos ¿Qué es lo que ocurre Cuando descalifican A uno Y por qué Lo descalifican? A diferencia De las Olimpiadas Que dan Una oportunidad Cuando una Un corredor Sale delante Para una Próxima oportunidad El primero Que salgas Antes del sonido De la salida Es descalificado En este tipo De competencias De la Liga Diamante A la primera vez Ya te sacan Imagínense La preparación El hecho De viajar Para poder ir A una de estas carreras Y allí Arrancar Centésimas De segundos Antes del sonido De la pistola Y ya es descalificado No bien Arrancado Y ya es Descalificado La Biblia Usa el tipo De figuras Atléticas Para mostrarnos Darnos una idea De lo que Es nuestro deber En perseverar En la vida cristiana Hasta llegar A la meta final Nosotros tenemos Promesas De grandes Esperanzas Pero si no Luchamos Legítimamente Como dice El apóstol Pablo Nosotros podemos Ser descalificados Y la apostasía Es un riesgo Es un peligro Que está allí Y en esta porción Que nosotros leemos Hay tres Tres cosas Que yo quiero Que veamos Quiero que veamos Una advertencia Inicial Que el autor Nos da En los primeros Dos versículos Luego una explicación Extensa Cerca de El reposo Que nosotros Esperamos Y la naturaleza De ese reposo En los versículos En los versículos Tres Al diez Y finalmente Quiero que veamos Una exhortación Una exhortación Que él nos da A procurar El reposo prometido Él nos hablaba De que Prometer descanso A una persona Cansada Es una gran noticia Bueno lo que hace Aquí el autor Es mostrarnos Que nosotros A nosotros Nos espera Un descanso Eterno Un descanso Eterno Y que si tú Anhelas Unas vacaciones Si las personas Pueden anhelar Un fin de semana Anhelar El descanso Y el reposo Eterno Que Dios promete Y lo describe Como descanso Debe ser algo glorioso Para que tengamos Una idea Él lo llama Reposo Y yo quisiera Compartirte Acerca de ese Reposo Yo quisiera Que con la ayuda De Dios Poder infundir Algo de esa esperanza Del reposo En tu corazón Y animarnos Todos A esperar Ese reposo Con anhelo Y estimularnos Los unos a los otros A esperar Ese reposo Con anhelo Veamos entonces En primer lugar La advertencia Que el autor Nos da Versículos 1 y 2 De Hebreos Capítulo 4 Dice Temamos pues No sea Que permaneciendo Aún la promesa De entrar En su reposo Alguno de vosotros Parezca no haberlo Alcanzado Porque también A nosotros Se nos ha anunciado La buena nueva Como a ellos Pero no les aprovechó El oír la palabra Por no ir Acompañada de fe En los que la oyeron El pues Que aparece allí En el versículo 1 Temamos pues Nos recuerda Que lo que vamos a ver Guarda estrecha relación Con lo que vimos Anteriormente En el capítulo 3 Y que fue lo que vimos Anteriormente Bueno Ese capítulo 3 Nos mostró Una vez más La superioridad De Jesucristo En este caso Una superioridad Encima De Moisés Y todo lo que Moisés Representaba Para el judaísmo Ya Nos ha mostrado La superioridad De Cristo Sobre los ángeles Y ahora Sobre una figura Tan prominente Del judaísmo Moisés Y hebreos Busca Enderezar En los judíos Que habían hecho Profesión de fe En Cristo Apreciaciones Torcidas Que ellos tenían Acerca De la verdadera Religión Jesús Es el cumplimiento De la ley Jesús Es el mensaje Culminante De Dios Jesús Es el supremo Y de allí Se desprende La actitud Que tenemos Que tener Hacia Jesucristo Y hacia su palabra Hacia su evangelio Y el dice Es muy peligroso Menospreciar A Cristo No es solo Despreciar A Cristo Es peligroso Menospreciarle A Él No es solo Una ánima Adversión Contraria Es también Un descuido De su mensaje Que es peligroso Por eso La pregunta Del capítulo 2 Cómo escaparemos Nosotros Si descuidamos Una salvación Tan grande Por la misma razón El capítulo 3 Nos planteó Lo siguiente Si oyereis Hoy su voz No endurezcáis Vuestros corazones Versículos 7 Y 8 Del capítulo 3 De manera De manera Que la voz Del Señor Se ha dado A conocer A los hombres Y estos Deben responder Apropiadamente Porque si no El riesgo Es demasiado Grande Y el autor Recurre a un ejemplo Un ejemplo Del Antiguo Testamento El caso De los israelitas En el desierto Y ellos Estuvieron a punto De entrar A la tierra prometida Ellos estuvieron Allí A poca distancia De entrar A la tierra prometida Pero por causa Del pecado No lo hicieron Recuerdan la historia Cómo ellos Mandan a buscar Para ver Qué es lo que Está allí Ocurriendo Y por la Incrudulidad Ellos dicen No ahí Nosotros no podemos Entrar nunca jamás Y como el Señor Ve ese pecado De incredulidad De una manera Que elura Diciendo No podrán Entrar jamás Yo juro No entrarán En mi reposo A punto de entrar Y no lo hicieron Qué ejemplo Tan poderoso Dios los condenó A vagar por el desierto Hasta morir Y no entrar Y el versículo El capítulo 3 Termina haciendo Algunas preguntas Que veíamos Quienes fueron Los que habiendo oído Le provocaron No fueron todos Los que salieron De Egipto Por mano de Moisés O sea que fueron Testigos de grandes milagros Y con quienes Estuvo el disgustado 40 años No fue con los que Pecaron Cuyos cuerpos Cayeron en el desierto Y a quienes Juró que no entrarían En su reposo Sino aquellos Que desobedecieron Y el usará la palabra Desobedecer otra vez Fue aquellos Que desobedecieron No obedecieron La voz de Dios No creyeron La voz de Dios Y vemos Que no pudieron Entrar A causa De incredulidad La incredulidad En el corazón De aquellos Que habían visto Los portentos Del Señor No entraron Y el autor Recurre A ese ejemplo Al ejemplo De lo que ocurrió Con los israelitas Y entonces Nos da Esta palabra De advertencia Temamos Pues No sea Que permaneciendo Aún La promesa De entrar En su reposo Alguno de vosotros Parezca No haberlo Alcanzado Porque también A nosotros Se nos ha anunciado La buena nueva Como a ellos Pero no les aprovechó El oír la palabra Por no ir Acompañada De fe En los que La oyeron Incredulidad El no ir Acompañada De fe De manera que El hecho De que exista La promesa De un reposo No es garantía De que nosotros Vamos a entrar En el Ellos Oyeron Esa promesa De Dios Del Dios Que promete Y cumple Y sin embargo No entraron A causa De incredulidad Y de la dureza De su corazón Y cual Debe ser La reacción Correcta Y apropiada De nuestra parte Al escuchar Lo que le pasó A los israelitas El autor dice Temamos Temamos Experimentemos Temor Un temor sano Ante esa realidad Cuidado Con la Sobreconfianza La sobreconfianza Que dice Yo creí En Cristo Si hace Tanto tiempo Y yo baso Todo Toda mi eternidad En un evento Que yo hice Una vez Pero no está Respaldada Por una vida Transformada No está Respaldada Por una vida De fe Por eso El libro De Hebreos No me habla De la fe Que una vez Tuve Él dice Vivamos La fe Ahora Por la fe Por la fe Por la fe Todos esos hombres Han hecho Todas estas cosas Para luego decirnos Vive por la fe Persevera En la fe No solo que creíste Debes seguir creyendo Porque el razonamiento Equivocado de muchos Es bueno Si Dios es tan bueno Como para prometer El cielo No será Porque se lo dará A todo el mundo Y la respuesta es no Ciertamente Dios es bueno Porque promete el cielo Pero eso no significa Eso no implica Que se lo dará A todo el mundo Eso es asumir Más allá De lo que Dios Ha dicho Y la enseñanza De las escrituras Contradice abiertamente Semejante Conclusión Pero el hombre Prefiere fabricar Un Dios Según su propia Imaginación Y no aceptar Al Dios Que se ha revelado Y que hay que aceptar Su revelación Como Él la dice Pero no solamente El hecho de que exista La promesa De un reposo No es garantía De que todos entrarán El mero hecho De escuchar El mensaje Del evangelio No es garantía De que entraremos El mero hecho De escuchar El mensaje Del evangelio No es garantía De que entraremos Porque observen Como el autor Les dice También a nosotros Se nos ha anunciado La buena nueva Como a ellos Ellos escucharon El mensaje Del evangelio Hasta lo que En el desarrollo Histórico Se había desempeñado Y según la promesa Que vendrían Posteriormente El mesías Que vendría Se les predicó El evangelio Se les anunció Que vendría Alguien Como Moisés Pero ellos No creyeron De manera que Escuchar Ese mensaje No es garantía De que nosotros Entraremos Debe haber Una respuesta Una respuesta Del corazón Que nos dice Que ciertamente Cosecharemos Los beneficios De ese evangelio Pero si no está La respuesta Del corazón Apropiada Entonces podemos Estar asumiendo Demasiado Observen Que de toda Esa multitud Solo Josué Y Calé Fueron Los que recibieron Con fe Y la verdad Que uno no quisiera Llegar A hacer Un cálculo Matemático De porcentajes Aquí Porque no creo Que sea así Pero nos da Una idea De la seriedad Del asunto De que Dios No juega Con eso Dios Nos está Jugando Mi hermano Tener Diez Versiones Distintas De las Escrituras En tu casa No es garantía Puedes tener Reina Valera La Biblia Las Américas Una Biblia De estudio En inglés Puedes tener Una copia En alemán En francés Como tú quieras No es garantía Leer la Biblia Completa Cada año No es garantía No es garantía Escuchar Muchos sermones No es garantía Ni en la iglesia Ni por internet No es garantía Ser miembro De una iglesia No es garantía Tenemos que asimilar La palabra de Dios Por medio De la fe Debe producirse Algo En nuestro corazón En respuesta Evidentemente Los israelitas Escucharon Lo suficiente Y lo necesario Para ellos Depositar su fe En el Mesías Venidero No escucharon Todo lo que Hoy nosotros Tenemos De manera que Eso nos hace A nosotros Más privilegiados Ellos no le escucharon Todo lo que Hoy nosotros tenemos Pero el autor Dice Que a ellos Se les anunció La buena nueva Y también Dice Que los lectores De la carta De hebreos Se les había También anunciado El evangelio También a vosotros Dice Se les ha Anunciado El evangelio Y hoy nosotros Podemos decir Que a nosotros También se nos ha Anunciado El evangelio Pero ese privilegio En sí mismo No es suficiente Ni garantía De salvación Si no abrazamos Las promesas De Dios Si no nos apropiamos De ellas Por la fe No habrá Beneficio Alguno Tenemos Tenemos Que depositar Esas Esas Verdades Divinas En lo más Íntimo Del corazón Debe haber Una conexión Clara Que afecte Todo nuestro ser De la palabra En nuestras vidas El mero conocimiento Intelectual No resuelve El problema Hay un problema Que los pastores Hemos detectado En medio nuestro Y yo me refiero Al problema De la desconexión Que hacemos Entre el evangelio Y nuestras vidas Personales Por ejemplo Los pastores Tratamos Muchos casos De problemas Matrimoniales Los hermanos Vienen a nuestras Oficinas Esperando que tratemos El problema De frente Pero pastor Lo que yo quiero Es que hablemos De él No, no Yo quiero que hablemos De ella Y no se dan cuenta De que la raíz Del problema Es otra cosa Y comenzamos A hablar Del evangelio De la gracia De Dios De la misericordia De Cristo Del perdón De nuestros pecados Porque en medio De una consejería Matrimonial Porque el problema Es que no han Conectado los puntos No han conectado El evangelio Con sus matrimonios Los problemas Matrimoniales Que tienen Es porque han Escuchado el evangelio Pero no se han Apropiado por la fe Del evangelio Correctamente Ellos pueden decir Dios es maravilloso Y él ha perdonado Nuestros pecados Pero ese Ese es un desgraciado Porque mira lo que me hizo Esa es una desgraciada Mira como me trata No hay conexión Entre el maravilloso Evangelio De la sublime Gracia del Señor Y nuestras vidas Personales No vemos No vemos Que las Las profundas Riquezas Que Dios ha Depositado En nuestras manos No es garantía De la vivencia Del evangelio Necesariamente Y de lo que aquí El autor está hablando Es de personas Que oyeron Personas que fueron Testigos De milagros Y portentos Que Dios hizo Para sacarlos De la tierra de Egipto Pero aún así No fueron Transformados De adentro Hacia afuera Debe haber Una transformación Debe haber Una conexión Debe haber Una implementación Hábitos Pecaminosos Que no estamos Dispuestos A echar a un lado En el poder Del Espíritu En obediencia A la palabra De Dios Y vez Tras vez Vez Tras vez Caes En el mismo Patrón Dios Dice Pero tú Haces Dios Dice Y tú Haces Apropiarte Por la fe De una vez Por todas Basta ya Como dice El apóstol Padre El tiempo Pasado Para haber He hecho Lo que Agrada A los gentiles Basta Ya Suficiente Decídete A cultivar Y hacer Lo que tienes Que hacer Con tu vida Cristiana En el poder Del Espíritu Santo Por la Gracia De Dios Haz la Conexión La maravillosa Gracia De Dios Lo dice Pablo Perseveraremos En el pecado Para que la Gracia Abunde De ninguna Manera Aquel Que ha Abrazado La bendita Noticia De la Gracia De Dios Dice Pablo Tiene Un impulso Para ahora Ser esclavo De la Justicia Y no Del pecado Romanos Capítulo 6 Ven El punto Hermanos El que Cree El evangelio Muere A sí Mismo Y vive Para Dios Y da Muerte A pecados Concretos Particulares Él puede Dar Muerte A las Cosas Que con Sus Ojos Desagradan A Dios Y puede Haber Estado Esclavizado A la Pornografía Puede Estar Esclavizado Estar Mirando Lo que No Conviene Y Él Hace Pacto Con Sus Ojos Con Quien Tenga Que Hacerlo Para Decir Voy A vivir De Allí Adelante Para La Gloria De Dios Señor Perdóname Y Endereza Mis Pasos Y Mis Caminos Pero Tiene Que Haber Una Conexión Entre Lo Que Yo He Creído He Abrazado Mi Cristo El Evangelio Mi Esperanza Eterna Y Mi Vida Personal Día A Día No Tenemos Ni Que Aclarar Que Esto No Se Refiere A Un Perfección Perfeccionismo Lo que Estoy Proponiendo Aquí Desde El Púlpito Pero Estoy Hablando De La Intención Del Corazón Que Ama Con Todas Sus Fuerzas Lo Que Dios Ama Y Este Autor Trata De Frente Esto Hermanos Este Autor No Le Pone Una Pinturita A Esta Verdad Que Están Aquí Dice Temamos Temamos Tengamos Cuidado No Les Aprovechó El Oír La Palabra Por No Ir Acompañado De Fe En Los Que La Oyeron Cuál Es La Advertencia Entonces Ten Miedo No Se Que Permaneciendo Aún La Promesa De Entrar Dice Alguno De Vosotras Parezca No Haberlo Alcanzado No Entrar En Ese Reposo Es Una Verdadera Posibilidad Es Posible Perder El Momento De La Oportunidad Por Causa De La Incredulidad Y La Dureza De Corazón Existe El Peligro Real De Cruzar Una Línea Trazada Por Dios Desde La Cual No Hay Retorno Jure En Mi Ira Que No Entrarán En Mi Reposo Y 40 Años No Hicieron Que Dios Se Arrepintiera Para Darles Otra Oportunidad Sencillamente No Entraron Temamos Esa es la Advertencia Pero ahora el autor Nos da una Explicación Él quiere Edificarnos Él quiere Darnos A Conocer Mucho Mejor Cuál es La Esperanza Eterna A la Que Hemos Sido Llamados Y Por Eso Él va A Explicar Más Lo Del Reposo De Lo Que El Texto Habla Aquí Para Que Nosotros Entendamos Que Fue Lo Que Perdieron Los Israelitas Y Que Sería Lo Que Nosotros Estaríamos Perdiendo Él Nos Va A Explicar La Naturaleza Del Reposo Prometido Dice El Texto Versículo 3 Pero Los Que Hemos Creído Entramos En El Reposo De la Manera Que Dijo Por Tanto Jure En Mi Ira No Entrarán En Mi Reposo Aquí Está Citando El Salmo 95 Aunque Las Obras Suyas Estaban Acabadas Desde La Fundación Del Mundo Porque En Cierto Lugar Dijo Así Del Séptimo Día Y Reposó Dios De Todas Sus Obras En El Séptimo Día Donde Está Eso Génesis 2 2 O sea que El Autor Sigue citando El Antiguo Testamento Para Demostrar Su Punto A Estos Lectores Que Creían En El Antiguo Testamento Ellos Creían En La Veracidad Del Antiguo Testamento Y Cuando Dios Habla Cuando La Biblia Habla Hay Que Aceptar Es Lo Que Le Está Haciendo Aquí Citando La Biblia Dice Y Otra Vez No Entrarán En Mi Reposo Por Lo Tanto Puesto Que Falta Que Algunos Entren En El Y Aquellos A Quienes Primero Se Les Anunció La Buena Nueva No Entraron Por Causa De Desobediencia Y La Palabra Otra Vez Otra Vez Determina Un Día Hoy Diciendo Después De Tanto Tiempo Por Medio De David Como Se Dijo Si Oyeres Hoy Su Voz No Endurezca Vuestros Corazones La Está Diciendo Ha Pasado Mucho Tiempo Desde Moisés Hasta David Y Vuelve Y Dice Hoy A Los Que Estaban Allí Contemporáneos De David Oigan Bien Las Buenas Nuevas Y Tengan Cuidado De No Endurecer El Corazón Como Hicieron Aquellos Allá Y Sigue Hablando Pero Y Que Del Reposo Que Le Dios No Fue Realmente Un Ellos No Entraron Finalmente Bueno Josué Introdujo Luego A Y Dice Porque Si Josué Versículo 8 Les hubiera Dado El Reposo No Hablaría Después De Otro Día Por Tanto Queda Un Reposo Para El Pueblo De Dios Porque El Que Ha Entrado En Su Reposo También Ha Reposado De Sus Obras Como Dios De Las Suyas Es Importante Hermanos Que Nosotros Sepamos Que El Autor Está Hablando Del Reposo De Dios Está Hablando Del Reposo De Dios No Está Hablando Del Reposo De Josué Ni Está Hablando De Nuestro Reposo Ni De Los Judíos De La Época Del Nuevo Testamento Dice El Reposo De Dios Y Él Va A Mencionar Otros Reposos Pero El Reposo Fundamental Para Todos Es El Reposo De Dios Observen Que El Versículo Uno Habla De Su Reposo Su Reposo Y si Nosotros Miramos Atrás A qué Tercera Persona Del Singular Se Está Refiriendo Al Que Aparece En El Capítulo 3 Versículo 18 Cuando Habla Del Juramento De Dios La promesa En Cuestión Lo Que Dios Promete Al Hombre Es Que Pueda Entrar En Su Reposo En El Del La Naturaleza Del Reposo Final Del Creyente Es La Misma Naturaleza Del Reposo De Dios De Ese Reposo Que Se Está Hablando Y el Versículo 3 Cita El Salmo 95 Como Yo Les Decía Por Tanto Jure Mira Mira No No Entrarán En Que En Mi Reposo En El Reposo De Él Es El Reposo Suyo Y Todavía Cuando Se Escribe El Salmo Seguía Siendo El Reposo De Dios Aunque Se Menciona Que Fue En El Séptimo Día Después De La Creación Todavía Cuando Se Escribe El Salmo Todavía Sigue Siendo El Reposo De Dios Por Eso El Autor De Hebreos También Alude A Génesis 2 Para Hablar De El Séptimo Día Hermanos Hay Un Aspecto Local De Este Reposo Este Reposo Es Un Lugar Es El Lugar En El Que Dios Se Encontrará Con Su Pueblo Por Eso Hebreos Lo Llama En Otros Pasajes Patria Y Ciudad Esa 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 Promesa Que Dios Nos está Dando Aquí Eso Lo Hace En El Capítulo 11 Lo Hace En El Capítulo 12 Y Yo Estoy De Acuerdo Con Un Comentarista Bíblico Cuando Él Dice Pocos Libros Del Nuevo Testamento Aseveran Más Enfáticamente La Naturaleza Concreta Del Destino Final Del Pueblo De Dios Que Hebreos Cuando Hebreos Nos Habla Del Cielo Nos Habla De Algo Muy Concreto Es Que Está Diciendo Nos Habla De Una Ciudad Cuyo Constructor Y Arquitecto Es Dios Nos Habla De Nuestra Patria Y Por eso Somos Peregrinos De Esa Ciudad Somos Ciudadanos Del Reino De Dios Y Algo Evidente En La Explicación Que Nos Ofrece El Autor Es Que Ese Reposo Todavía Está Disponible No Fue Un Reposo Que Hubo Una Vez Y Ya No Más No Es Un Reposo Disponible Para El Hombre Todavía Al Día De Hoy Y Es Muy Fácil Para Nosotros Leer La Historia De Los Israel Y Quedarnos Con La Idea De La Tierra Prometida En Nuestras Mentes Pero Eso No Es El Punto De Este Pasaje Ese Reposo Era Real Y Ciertamente Josué Luego Introdujo Al Pueblo Bajo La Dirección De Josué Pero Sin Embargo Era Un Reposo Simbólico No Era El Reposo Final Al Que El Pueblo De Anhelar Con Todo su Corazón Porque Eso es Lo Máximo No Era Simbólico En Cuanto Al Verdadero Reposo Que Le Espera Al Pueblo De Dios O sea Que Si Nosotros Vemos La Tierra Prometida En Palestina Como Algo Maravilloso Eso No Es Nada Comparado Con Lo Que Dios Verdaderamente Está Prometiendo Cuando Nos Habla De Reposo Nos Está Prometiendo El Cielo Su Reposo Eso Lo Que Dios Nos Está Prometiendo Aquí O sea Que El Punto Aquí No Es Como Algunos Comentaristas Dicen A mi Entender Que Hebreos Está Tratando De Mostrar La Superioridad De Jesús Sobre Josué Yo No Creo Que Se El El Está Hablando Del Tema De La Apostasía Y Del Peligro De Que Nos Pase Lo Que Le ocurrió A Los Israelitas Y En Ese Contexto Nos Habla De Esa Esperanza Que Nos Tenemos Ese Reposo Eterno Que Nos Espera En Gloria Por Que Causa Ellos No Entraron Leímos Por Causa De Desobediencia Fueron Rebeldes A La Voz De Dios Dios Decía Pero Ellos Creían Otra Cosa Mucho Tiempo Después Surge David Y Tienen La Misma Situación Si Oyeres Hoy Su Voz No Endurezca Vuestros Corazones Algunos Oían Y Obedecían Y Otros No Creían Y Hoy Hermanos Nosotros Tenemos Otro Hoy Otra Oportunidad Como La Tuvieron Los Israelitas Como La Tuvieron Los Contemporáneos De David Como La Tuvieron Los Hebreos Nosotros Tenemos Nuestro Hoy La Oportunidad De abrazar Las promesas De Dios De Todo Corazón Abrazarlas De tal Manera Que Vivamos Por La Fe Vivir El Día A Día Creyendo Que No Somos De Aquí Sino Que Esperamos Descansar En El Reino Eterno Y No Ahora Ahora Observa Las Implicaciones Que Eso Puede Tener Para Tu Vida Diaria ¿Cuál Es El Estímulo Del Mundo Para Nosotros Hoy ¿A qué Apela El Mundo Para Nosotros Hoy O Que Nos Demos La Buena Vida Aquí Ahora Y Yo Los Entiendo Porque Si Ellos Solamente Esperan Que La Vida Es Esto Aquí Claro Que Ellos Deben Tratar De Sacar El Jugo El Máximo Disfrute A Lo Que Ellos Tienen Aquí Y Ellos Creen En Eso Cuando Nosotros Vemos Que Hay Gente Que Son Unos Miras Que Barbar Son Unos Corruptos En El Gobierno Y Fuera Del Gobierno Son Unos Miras Como Se Roban Las Cosas Del Estado De De La Gente Hermanos Esa 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 Quieren Hacerlo Todo Aquí Y No Tienen Freno Moral No Pero Nosotros No Nosotros Dice La Palabra De Dios Esperamos Cielo Nuevo Y Tierra Nueva Esta No Esa 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 Debe Causar Una Diferencia En Nuestra Vida Diaria Lo Que Oíamos Esta Mañana Al Encontrar Ese Tesoro Escondido La Perla Del Gran Precio Lo Que Estamos Dispuestos A Hacer Por Estar Por Esa Tesoro Que Hemos Encontrado No Hay Nada Que Se Le Compare A Ese Tesoro Escondido Pero Nosotros Tomamos Prestado El Sueño Del Mundo Y Creemos Que Si Que La Felicidad Está En Lo Que Ellos Tienen Y Caemos Presa Del Problema Del Salmista En Salmo 73 Y Envidiamos Al Malo Hermanos Esto Tiene Repercusiones Poderosas Para La Vida Cristiana O Tú Crees Que Tu Reposo Es Aquí Y Para Dar La Buena Vida Aquí Y Ahora O Tú Crees Que Tu Reposo Está En La Eternidad Pero Tú No Puedes Creer Que Tu Reposo Está En Ambos Sitios El Mundo Pasa Y Sus Deseos Pero Los Que Hacen La Voluntad De Dios Permanecen Para Siempre Diferencia Hay Un Impacto Porque Si Josuel Les Hubiera Dado El Reposo No Hablaría Después De Otro Día Está Hablando Ahora Del Nuestro No No Era Esa Tierra No El Reposo Estaba Pendiente Y Todavía Está Pendiente Y Ahora Para Seguir Explicando Eso Él Dice Por Tanto Versículo Nueve Queda Un Reposo Para El Pueblo De Dios Porque El Entrado En Su Reposo También Ha Reposado De Sus Obras Como Dios De Las Suyas Y Aquí Hay Una Explicación Que En El Contexto De La Clase Del Libro De Hebreos Que Una vez Daba La Explicación En El Contexto De Otro Mensaje Que Yo Prediqué Acerca De Los Diversos Reposos Que Aparecen En Este Texto Hay Un Sermón Grabado Sobre Esto Allí No Es Mi Énfasis Hoy Pero La Palabra Reposo Que Aparece Aquí En El Versículo 9 Es Diferente A La Usada En Los Otros Versículos De Este Contexto Y Usa La Palabra Sabatismos Que Significa Celebración Sabática O Celebración Del Día De Reposo Y Esto Puede Estar Haciendo Referencia Al Hecho De Que Queda Permanece Un Día Del Señor Para En Mi Convicción Personal Que Aquí Se Está Haciendo Referencia Al Día Del Señor Y Es Mi Convicción Personal Que El Día Del Señor Que Celebramos Cada Primer Día De La Semana No Es Un Fin En Sí Mismo Es Un Símbolo Para El Reposo Final De Los Santos O 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 Celebramos El Día Del Señor Y Nosotros Estamos Tratando Con Estas Cosas De Nuestra Esperanza Es Como Si Nos Dieran Un Telescopio Para Nosotros Poder Echar Un Vistazo Al Reposo Que A Nosotros Nos Espera Y Animarnos Con Eso Yo He Usado Esta Ilustración En Otra En Otros Contextos La Biblia Nos Sirve De Brochur Del Cielo Es El Brochur Del Cielo Cuando Tú Vas De Vacaciones A Un Lugar Tú Ves Miras Los Brochur En El Caso Terrenal Los Brochur A veces Son Más Bonitos De La Realidad Te Presentan Un Hotel Super Maravilloso Cuando Tú Lleguas Pero En El Caso De La Biblia Sabemos Que No Es Así Nosotros Tenemos Un Brochur Y A Nosotros Nos Falta Capacidad Para Asimilar Lo Que Para Entenderlo Y Dios Tiene Que Resucitarnos Y Glorificarnos Para Poder Estar Ahí De Lo Glorioso Que Será Eso Y La Biblia Nos Da El Brochur Para Que Para Que Digamos Ay Yo No Quiero Ir Para Allá No Para Animarnos Para Animarnos De La Realidad De Lo Que Significa El Cielo Y Nosotros Podamos Decir Junto Con El Apóstol Pablo Yo Estoy Loco Por Partir Estar Con Cristo Lo Cual Es Muchísimo Mejor Hermanos Eso Debe Ser La Expectativa De Nuestro Corazón Yo Me Quedo Aquí Dice Pablo Porque Yo Todavía Quiero Seguir Ministrándole A Ustedes Pero Mi Deseo Estar Con Cristo Lo Cual No Es Muchísimo Mejor Se Atrevieron A Decir Un Amén Porque Es Yo Sé Lo Que Implica Es Que Yo Me Quiero Morir Y Me Quita La Vida Yo Tengo Sueños Ahora Todavía Que Cumplir Hermanos Sueña Ten Sueños Sueña Con Tu Trabajo Sueña Con Tu Empresa Sueña Con Tu Futuro Sueña Con De Jesucristo De Sus Promesas Del Reino Eterno Del Cielo Hermano No 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 Lo Permitas Porque Si Lo Hacemos Eso Apagará Nuestro Impacto De La Doctrina De La Esperanza En Nuestro Corazón Para Transformar Nuestro Diario Vivir Cómo Podremos Nosotros Invertir En El Reino De Dios Dinero Tiempo Es Fuerzo Sacrificio Si Yo Creo Que Esto Es Más Importante De Allá No Voy A Abrir La Cartera No Lo Voy A Abrir Porque Para Mi Mis Sueños Están Aquí Principalmente Pero Si Yo Creo A Cristo Y Hago Tesoros En Los Cielos Donde La Polilla Y El Orin No Corrompen Y Donde Ladrones No Vinan Ni Hurtan Eso Produce Otra Cosa Hay Un Impacto Creer Estas Cosas Hermanos Produce Un Impacto Por lo Tengo Una Exhortación Para Ti Te He Dado La Advertencia Te He Dado La Explicación Permíteme Traerte La Exhortación Del Versículo 11 La Exhortación Del Versículo 11 Procuremos Pues Entrar En Aquel Reposo Para Que Ninguno Caiga En Semejante Ejemplo De Desobediencia Procuremos Pues Entrar En Aquel Reposo El Autor Quiere Evitarnos Que Nos Pase Lo Mismo Que A Los Israelites Y Si Tú No Lo Puedes Evitar Si Tú No Pones Todo Empeño Si Tú Vives Casualmente A Lo Que Ocurra Cada Día Serás Un Cristiano Mediocre Uno Que Quizás Solamente Profesa Fe Pero No Será El Impacto De La Fe En Tu Corazón Para Que Ninguno Caiga En Semejante Ejemplo De Desobediencia Ten Cuidado Porque Puedes Caer Ahí El Peligro Está Ahí Para Todos Por Eso Empatiza Para Que Ninguno Caiga Ninguno Caiga Ninguno Caiga Cuando Nosotros Los Pastores Se Nos Dice Que Nosotros Tenemos Que Dar Cuenta Por El Alma De Cada Uno De Ustedes Hermanos Eso Pone Un Enorme Peso Sobre Nuestros Hombros Y Por Eso Los Pastores Estamos Debatiendo Ideas Y Cómo Podemos Hacerlo Mejor Cómo Nosotros Podemos Saber Qué Está Ocurriendo Con Los Hermanos Qué Método Podemos Utilizar Qué Recursos Tenemos A Lo Que Tenemos Que Acudir Para Tratar De Tener Un Conocimiento Preciso De Lo Que Está Ocurriendo En La Medida De Lo Humanamente Posible De Lo Que Está Ocurriendo En El Alma De Cada Hermano De Iglesia Bíblica Del Señor Jesucristo Dice Para Que Ninguno Ninguno Caiga En Semejante Ejemplo De Desobediencia Ellos No Entraron Y Está Diciendo Ahora Procura Tú Entrar Procura Tú Entrar Los Israelitas Estuvieron Tan Cerca Tan Cerca Pero No Entraron No Confiaron Finalmente En Dios Temieron Más A Esos Gigantes Que Ellos Vieron Con Sus Ojos De De La De La Cara Pero No Lo Que Podían Ver Con Los Ojos De La Fe Y Aquellos Que Siguen El Ejemplo De Los Israelitas Sufrirán La Misma Suerte Podrán Estar Cerca Al Borde De La Tierra Prometida Pero No Entrarán Lo Contrario A eso Es Una Fe Perseverante Que En Medio De Los Obstáculos Y Las Dificultades De La Vida Cristiana Van Hacia Adelante Marchando En Una Lucha En Sus Agonías Esa Palabra Procuremos Es Clave En El Nuevo Mucho Cuidado Y Esmero Porque Lo Que Está En Juego Es Demasiado Grande Yo Les Hacía Referencia Al Mundo Del Atletismo Dice Pablo Todo Aquel Que Lucha De Todos Se Abstiene Ellos A la Verdad Para Recibir Una Corona Corruptible Pero Nosotros Una Incorruptible Así Que Yo De Esta Manera Corro No Como A La Ventura De Esta Manera Peleo No Como Quien Golpea El Aire Sino Que Golpeo Mi Cuerpo Y Lo Pongo En Servidumbre No Sea Que Habiendo Sido Heraldo Para Otros Yo Mismo Venga A Ser Eliminado Pablo Dice Eso Pablo Dice Yo Mismo Venga A Ser Eliminado Por Eso Dicen Aquel Otro Contexto De Segunda Timoteo 2 El Que Lucha Como Atleta No Es Coronado Si No Lucha Legítimamente Un Corredor En El Día De Ayer Pisó La Línea Del Carril Contrario Descalificado Automáticamente Pudo Haber Llegado De Primero De Segundo Descalificado Pudo Haber Entrenado Dos Años Descalificado Yo No Sé Que Yo Mismo Venga A Ser Eliminado Dice El Apóstol Pablo Procuremos Entrar Procuremos Esfuérzate Entrar A La Luz De La Muerte De Nuestro Hermano Richard Berdichon Tú Estás Preparado Para La Muerte Tú Estás Preparado Para Recibir La Noticia De Que En Menos De Un Mes Te Encontrarás Cara A Cara Con Tu Creador Seguirías Haciendo Las Mismas Cosas Si Tu Tu Tuvieras Solo Unos Días De Vida Seguirías Con Los Mismos Patrones De Conducta Seguirías Amamantando Las Mismas Debilidades De Carácter Y Justificándolas Seguirías Siendo Un Padre Débil Y Apoyador Encubridor O Tratarías Más Seriamente Las Cosas Con Tus Hijos Hablarías ¿Hablarías Igual A Tu Esposa Tú Estás Seguro De Que Si Tú Sabes Que Vas A Morir En Pocos Días Hablarías Igual A Tu Esposa Tratarías A Tu Esposo De La Misma Manera Tú Estás Segura De Eso A Días De Encontrarte Con Tu Creador Haz La Conexión Haz La Conexión Del Mensaje Del Evangelio Y Tu Vida Haz La Conexión No Permitas Que Haya El Cortocircuito Que Los Israelitas Tuvieron Por Lo Cual No Entraron Poder Decir Basta Ya A Patrones Pecaminosos De Tu Vida O Que Tú No Has Tomado En Serio Que Tú Sabes Que No Has Hecho Todo El Esfuerzo Que Has Debido Porque Tus Esfuerzos No Equivalen Al Procuremos Que Aparece Aquí En Este Texto Procuremos Entrar En Ese Reposo Hermanos Anhela Reposo Eterno Mi Amado Hermano Anhela El Reposo De Dios Y Yo Pensando En Esto Yo Yo Les Decía ¿De qué Reposo Que Está Hablando El Reposo De Quién Es Que Está Hablando El Reposo De Dios Óyeme Bien Mi Amado Hermano Para Dios Ese Reposo Es Suficiente Para Dios Ese Reposo Basta Él Es Dios Todopoderoso Y Eso Con Eso Él Satisface Su Alma Con Ese Reposo Y Ahora Nos Invita A Participar De Su Reposo Eterno O sea Que Si tú Tienes Preocupación Bueno Realmente Allá Habrá Carrito Chocón Tendremos Nosotros Óyeme Habrá Hay De Todo Lo Que Satisface Al Dios De Los Cielos Y Él No Promete El Suyo Su Reposo Impresionante Impresionante Ahora Dime Tú Mi Amado Amado Hermano Si Eso No Debe Impactar Si No Se Debe Traducir En Algo En Nuestro Diario Vivir En La Forma Como Hablamos En La Forma Como Hacemos En La Forma Como Actuamos En La La Vida De Iglesia La Vida De Misiones La Vida De Evangelismo La Vida De Edificación Personal La Vida Matrimonial La Vida De Padres La Vida Educativa De Un Joven Dime Si No Debe Afectarlo Todo Sobre Todo Cuando Pensamos Si Recibimos La Noticia De Que En Unos Días Nos Veremos Cara A Con Nuestro Creador Ahora Para Llegar Al Reposo De Dios Hay Un Primer Reposo Que Tú Debes Conocer Y Es El Reposo Del Alma Jesucristo Dijo Venid A Mí Todos Los Que Estáis Trabajados Y Cargados Y Yo Os Haré Descansar Tienes Que Conocer Ese Reposo Primero Donde Tu Alma Aun Antes De Llegar Al Reposo Eterno Donde Tu Alma Depone Todo Esfuerzo De Tu Ganarte La Salvación Por Tus Propios Méritos Y Mira Solo En Jesús La Justicia Que Tú Necesitas Para Llegar Al Cielo Confías En Él En Que Jesucristo Cargó Con Los Pecados En La Cruz Del Calvario Él Es El Descanso De Nuestras Almas Solo En Él Hay Salvación Mis Buenas Obras No Me Pueden Ganar Un Lugar En El Reino De Los Cielos Y Luego Que Entramos En Ese Descanso Debemos Perseverar En Ese Reposo Por Medio De La Fe Perseverar En Esa Fe La De Jesucristo La Fe Que No Es Únicamente Un Instrumento De Entrada A La Salvación Sino El Ambiente De Salvación En El Que Vivimos Seguimos Creyendo Seguimos Confiando Solo En Jesús Mientras Tanto Cada Día Del Señor Cuando Venimos Y Nos Reunimos Celebramos Un Reposo Anticipatorio Cada Domingo Es Un Recordatorio De Que Al Final De La Semana De Trabajo De La Vida Habrá Un Reposo Eterno Trabajamos Seis Días Y Reposamos Uno Y Viene El Día Del Señor El Otro Día Del Señor En La Teología El Día Escatológico Del Señor En El Que Entraremos De Una Vez Por Todas En El Reposo De Dios Esta Es La Semana De Trabajo Nuestra Vida Aquí En La Tierra Trabajamos Luchamos Sufrimos Padecemos Pero Entraremos En El Reposo Eterno Para Descansar Eternamente Y Para Siempre Como Dice El Libro De Apocalipsis Bien Aventurados De Aquí En Adelante Los Muertos Que Mueren En Ellos Siguen De Manera Que La Vida Cristiana Que Es Sino Un Camino Arduo Y Agotador Antes De Llegar Allá Por La Persecución Por La Presión Del Mundo Por El Temor Al Ridículo Entre Muchas Otras Cosas Porque La Presión Cada Vez La Vamos A Ir Sintiendo De Cercas Como Leía En Canadá Como Se Está Poniendo Las Cosas Para Todo aquel Que Estamos Dando Cuenta De Lo Que Está Pasando Pero Todo Eso Implica Que Nos Esperan Días Difíciles Nos Esperan Días Difíciles Pero Este Es El Lugar De Trabajo Esta Vida Es No Es El Lugar Nuestro De Descanso Es Este Breve Tiempo Que Tenemos Para Hacer La Voluntad De Dios Para Marcar Y Dejar Huellas En Este Mundo Con Nuestras Vidas Con Nuestras Palabras Con Nuestros Hechos Y Termino Con Esta Cita Del Libro De Hebreos En El Capítulo 12 Versículo 25 Dice Mirad Que No Desecheis Al Que Habla Porque Si No Escaparon Aquellos Que Desecharon Al Que Los Amonestaba En La Tierra Mucho Menos Nosotros Si Desecharemos Al Que Amonesta Desde Los Cielos La Voz El Cual Conmovió Entonces La Tierra Pero Ahora Ha Prometido Diciendo Aún Una Vez Y Conmoveré No Solamente La Tierra Sino También El Cielo Y Esta Frase Aún Una Vez Indica La Remoción De Las Cosas Movibles Como Cosas Hechas Para Que Queden Las Inconmovibles Todo Lo Que Nosotros Vemos Que Podemos Topar Firme Sólido Dice Eso Será Removido Dice Para Que Queden Las Inconmovibles Dice Así Que Recibiendo Nosotros Un Reino Inconmovible El Eterno Tengamos Gratitud Y Mediante Ella Sirvamos A Dios Agradándole Con Temor Y Reverencia Porque Nuestro Dios Es Fuego Consumidor Que Esperanza Que Esperanza Pero Si Tú No Estás En Cristo No Hemos Estado Hablando De Tu Esperanza Tu Esperanza Se Muere El Mismo Día Que Tú Cierres Los Ojos En Esta Tierra Ven A Jesucristo Pídele Perdón Por Tus Pecados Que Él Es Amplio En Perdonar Y Hoy Mismo Te Trasladará De La Muerte A La Vida De La Perdición A Encontrarte Para Siempre En Los Brazos Seguros De Nuestro Salvador Vamos A Orar Señor Tú No Has Querido Que El Mensaje Del Evangelio Sea Proclamado Por Personas Que Han Ido Al Cielo Y Hayan Vuelto Tú Has Querido Dejarnos A Nosotros Para Anunciar Y Proclamar Este Mensaje Nosotros Te Pedimos Que Tú Nos Concedas Vivir Y Experimentar Lo Que Estos Pasajes Dicen Y Que Realmente Nosotros Respondamos Correcta Y Debidamente A Las Palabras Del Mismo Cristo Que Aquí Se Nos Enseñan Señor Guárdanos De La Dureza Del Corazón Guárdanos De La Incredulidad Guárdanos De La Negligencia Y Permítenos Puestos Nuestros Ojos En Jesús Avanzar Cada Día Por La Fe Hasta Aquel Día Cuando Nos Encontremos Con Él En Gloria Presérvanos Te Suplicamos Guárdanos De Todo Mal Guarda A Cada Uno De Nosotros Te Rogamos Que Nos Pongas Ímpetu Y Esmero En Protegernos Los Unos A Los Otros Para Que De Ninguno De Nosotros Se Diga Que Estuvo Cerca Y No Entró Te Lo Pedimos En El Nombre De Jesús Amén